Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del trailer de la serie Bloodflowers. No olvidemos ver nuestro vídeo hasta el final y comentar. Mientras miras no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cevair le tiende una trampa a Varane para que mate a Cian. Sin embargo, Sabia lo sigue paso a paso. Quería proteger a Varane no dándole información sobre Cevair. Ahora el peligro es aún mayor. El final que le espera a Cian se hará realidad con el traicionero plan de Cevair. Si quieres salvar a Cian, ven a la dirección que te di y Varane se volverá loco con el mensaje. Cian es su preciosa. Si algo le sucediera, no podría perdonarse a sí mismo. Además de todo esto, afirmó que también apuntó a Dilan, además de a Cevair Varane. Ahora Varane tendrá que luchar tanto por su hermano como por Dilan. Además, Sabia es consciente de lo peligroso que es el enemigo. Querrá proteger a Varane como a una sombra. Gracias a Avin encontrarán la ubicación de Cian. Avin le contará a Sabia todo lo sucedido. Sabia querrá controlar el incidente inmediatamente. Por otro lado, Frat planeaba anunciar su matrimonio con Gul durante la cena. Sin embargo, este plan debe posponerse después del secuestro de Cian. Lo más probable es que esto surja por casualidad, no por anuncio. Conak se enfrentará a una nueva tensión. La fricción entre Harun y Jasmine poco a poco muestra signos de disminuir. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.